Innecesario Fedex dice que rico eh Martín Montoya dice tiene leche en la cajeta Por eso, le puse a vergana Las chicas de un preview Ya nos dieron clases de alfajores Si, han traído alfajores todo el viernes ¿Cuál es su alfajor favorito? Uh El O sea, digas marca Ya era amigo El de sublime El de sublime amigo Uno sublime, segundo el otro tipo es sublime Y tercero también sublime Si aquí se come el arándano pero es caro Bien, aquí también es caro Acá se cosecha y es caro también Aquí en México hay algo parecido que se llama mamut Espero que no sea con descanso la cosa No, si, si, hay una especie de alfajor Que se llama mamut, que tiene Ay, ¿cómo se llama eso? Cayote No, no, no Amembrillo No, es como Lo que es como masticable, blandito Marshmallow en inglés Ah, tiene Malvadiscos Ahí está, malvadiscos Tiene como malvadiscos en el medio Muy rara la combinación Se lo sabe en inglés pero en español Claro, sí, eso fue muy gracioso Fue muy rara ¿Ese cuál es? Ese es mamut Ah Que tiene ese en el medio Bueno, muchísimas gracias a la gente de México Y a la gente de Sublime Pastelería una vez más Por habernos mandado estos ricos alfajores Bueno, ahora sí Tragando Toma agüita Y empezamos ¿Por qué? Porque en Colorado de Gloria Nos hemos tomado con todo el respeto y admiración De hacerle un mini homenaje A el último grande, si se quiere O al que nos hizo el primer grande Nuestra selección argentina cuenta con tres mundiales Y el primero de ellos fue ganado en 1978 En Argentina justamente Y de la mano de César Luis Menotti Quien ayer lamentablemente nos ha dejado Ha fallecido a sus 85 años Si no me equivoco Justo se dio en el entretiempo de la final En realidad antes En el primer tiempo Claro, se anunció durante Claro, es cierto Gracias por la corrección Desde acá nuestras condolencias El pueblo argentino obviamente está de luto futbolísticamente Por el fallecimiento de César Luis Menotti Y nos hemos enterado y sabemos Que él ha potenciado mucho Y ha tenido una gran parte por el fútbol mexicano Estamos grabando esto ya, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias Mateo Así que en homenaje a César Luis Menotti Vamos a reaccionar A cuando se contaba la historia de Menotti En el fútbol mexicano Y sobre todo también A lo que nos ha dejado como argentinos Porque más allá de haber sido técnico De esa selección del 78 Dirigió equipos Sí, fue muy influyente Acá dirigió por ejemplo a Boca Tuvo varias temporadas dirigiendo al equipo Ceneise Fue muy influyente Dirigió a Maradona Si bien pocos lo recuerdan Porque justamente en el 86 no estuvo Pero él cuenta después su anécdota Dirigiendo a esa selección juvenil Donde estaba por ejemplo Diego Armando Maradona Que saldría campeón del mundo posteriormente Pero ya con Carlos Salvador Bilardo Y no lo lleva Maradona al Mundial 78 Pero sí lo lleva al Mundial 82 Menotti Claro Y también Bueno, Menotti ha tenido su paso por el fútbol mexicano Que es a lo que vamos a reaccionar Y algo que no mucha gente sabe Cuando asume Lionel Scaloni Que es quien nos da la tercera estrella Menotti ya trabajaba en Director de Selecciones En ser el director de Selecciones Así que Nuestro más sentido Pésame a la familia En paz descanse César Luis Menotti Y este es el homenaje De coloros de gloria Para con el flaco César Luis Menotti Vamos a verlo Leo MDQ Gran canal Antes de la llegada de César Luis Menotti La selección mexicana de fútbol Era catalogada como poco exitosa Carente de personalidad Y que solía flaquear en los momentos importantes Con actuaciones decepcionantes En las grandes citas Y después de su partida también Sin embargo la historia tiene un lugar reservado Para la participación del entrenador argentino En el conjunto azteca Siendo señalado como quien cambió para siempre El camino del tri Marcando supuestamente Un antes y un después Por eso repasamos ¿Cómo fue realmente el paso de Menotti Como de té del débil México? Corría el año 1991 Y dentro de un contexto de convulsión futbolística La Federación Mexicana decidió dar un golpe sobre la mesa Para cambiar el rumbo El tri había quedado fuera del Mundial de Italia Por el escándalo de los denominados cachirules Una mexicanada que merece un capítulo aparte Y para variar venía de ser eliminado por Estados Unidos En la primera edición de la Copa Oro La selección necesitaba profesionalizarse Organización Y sobre todo Un cambio de mentalidad Para salir de perdedora Aunque paradójicamente Su última actuación mundialista Había sido la mejor de su historia Cuando siendo organizador Cayó por penales ante Alemania Por los cuartos de final En 1986 Por eso con el objetivo De desatar una verdadera revolución Fueron en busca de alguien Que sepa de fútbol Y para eso Obviamente nada mejor Que un argentino El elegido fue César Luis Menotti Quien además Ya sabía cuánto pesaba La Copa del Mundo Al levantarla en 1978 Dirigiendo al conjunto Al biceleste En su presentación El flaco no se atuvo con chiquitas Y dejó en claro Que no llegaba para boludear Pero como si se tratase De un súper comediante Del programa número uno De la televisión humorística Se fue un poco al carajo Con su meta planteada Yo vengo aquí Para ser campeón del mundo No vengo aquí Para perder Es un desafío Y quiero un equipo Con esa aspiración Y para eso Necesitamos estar todos convencidos Para esto Se encargó de formar Un equipo renovado El cual por supuesto Le imprimió rápidamente Su filosofía basada En el juego De tenencia y gestación Pero también Rápida recuperación Mediante la reducción De espacios Y despliegue físico Apuntalado con nuevas figuras Como Jorge Campos Claudio Suárez O Luis García Ok Además para desarrollar Vamos a hacer una pausa Entonces Menotti llega Ya siendo campeón del mundo Ya siendo campeón del mundo Y demás A la selección mexicana Y su primera declaración Es yo vine a México Para ser campeón del mundo Ya está Le chupa tres huevos Nada más No importa Yo quiero ser campeón del mundo Y se encontró Uy como estoy con los gallos hoy Y se encontró Con una selección mexicana Que tenía jugadores Como Jorge Campos O sea No era una selección cualquiera Estaba potenciada Para bien Esa selección mexicana Sí Aparte Lo que hay que entender también Ponerle siempre está el debate Gana Argentina Que es como que se lo cataloga A Menotti como el juego lindo Y a Bilardo como el juego feo Menotti el juego de tocar Y cuidar la pelota Bilardo pelotazo Y ganar a como sea A tratar de ganar A lo loco Se podría decir Bueno en este caso Trata de ir y cambiarle El ADN a la selección mexicana Y por ahí Con la idea esta De ir a ganar Directamente el mundial Exactamente Y Kikiriki Por ejemplo Alguien mexicano Nos dice Antes de Menotti Éramos cavernicos La hacen el fútbol Y Menotti nos enseñó el futuro Se mira que es argentino Nos descansa Y nos informa Dice Leo Leo Bueno Tira chascarrillos Tira chascarrillos Vamos a seguir viendo Este nuevo proceso Fijó dos premisas fundamentales No jugar partidos falopas Solo para recaudar No cagarse frente a nadie Jugando de igual a igual Ante el que sea Por eso el 20 de noviembre En Veracruz El debut fue en un amistoso Contra Uruguay Nada menos Que el dos veces campeón del mundo Y dos veces campeón olímpico Se sentían vientos de cambio Y no precisamente Por el inicio del nuevo ciclo Sino por esas ráfagas De la zamputa Que eran las verdaderas Protagonistas del encuentro Las emociones Llegaron a la segunda etapa Néstor Gabriel Cedrés Puso en ventaja A la selección celeste Mientras que a menos de 10 minutos Para el final Porfirio Jiménez Selló el empate Con el primer gol Llegaron a Menotti Al frente del débil México Enjuiciarlo En cuatro palabras Pues adelanto Para irnos también César Luis Menotti Aprobado Bien Empezó bien Una semana más tarde En Los Ángeles El rival de turno Fue la siempre respetable Costa Rica Con otra igualdad En un tanto Mientras que el 5 de diciembre El conjunto azteca Cerró el año en León Consiguiendo su primera victoria Al derrotar a Hungría Por tres tantos Contra cero Ok 1992 para México Arrancó en marzo Con una serie de amistosos Contra la comunidad De Estados Unidos Uy, para, para, para Como banco Como banco Que jueguen con Caderita Los locos Están 90 Los 90 Era una época De belleza extrema México arrancó en marzo ¿Pero juegan solo con Caderita? ¿O también se podía Con Arito? ¿Arito también? El Diego juega con Arito No, qué cheto amigo Ahí está el colo Mirá el colo Cuando juega la pelota Marco Ruiz Qué grande Sí, sí Yo tuve mi época De futbolista Deía el pelo largo Enfrente a la selección mexicana Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Dosos contra la comunidad De Estados Independientes La selección de la ex Unión Soviética Recientemente extinta Que combinaba A sus países emergentes Pero aún sin bandera Que se preparaba Para disputar la Eurocopa Poco le importó a Melotti Y sus dirigidos Toda esa historia Porque cuando recibieron En la capital A los europeos Los despacharon Con un contundente 4 a 0 Uff Sigue Misael Espinosa Conduce bien Karim Por mucho El mejor hombre de los rusos El arquero Los rusos Le dice loco ¡No! ¡Ah! ¡Lo quemó! ¡No! ¡Para! ¡Para! Desde los 90 Quemando a los relatores Por mucho El mejor hombre de los rusos ¿Cómo que el mejor? Arquero del TEA Del CSK Que es el campeón Marcinio Bernal Por la distancia ¡No! ¡No! Bueno Capaz que era el mejor Los otros eran peores ¿Quién sabe? Dice Tiró el arquero Se quedó quieto Hermoso Vamos a seguir bien En el error del arquero Justamente Cuando hablábamos De Dimitri Karim La entrega mal Marcelino prueba A Cortona Y mete un Cañonazo Pegado al poste Y le marca el gol Tres días después Los mismos protagonistas Se trasladaron a Tampico Para disputar la revancha Y en esta ocasión Igualaron 1 a 1 Por lo cual en los números El arranque del flaco Era más que auspicioso Ok En el mes de julio Los muchachos Se volvieron a juntar Para visitar El Salvador Y llevarse un triunfo Por 2 a 1 Todo marchaba bien Hasta que se cruzó Con Brasil En el marco De la denominada Copa de la Amistad Con sede en Los Ángeles Y se terminó la joda Porque el seleccionado Sudamericano Le rompió todo Lo que se llama Ojete al siempre Accesible México Tan simple fue que Cuando Bebeto Batió a Campos Para abrir el marcador No sonó la más Maravillosa música Sino solo el encantador Sonido del más allá Ese modus operandi Continuó cuando Renato Gaullo Con una picona Del sueño Marcó el segundo tanto Y no cambiaría Durante toda la velada Y la chique Sello distintivo Menotista Fue vulnerado Por los brasileños Y todavía en la primera Etapa Bebeto Otra vez gritó El 3 a 0 Esos desacoples defensivos Eran toda una tentación Para la verde amarela Que otra vez Superaba sin problemas A la defensa mexicana En línea Y volvió a ser El arquero Jorge Campos Porcino En el complemento El conjunto de Parraira Bajó el pie del acelerador Y esta vez Quien entró solo por el medio Para empujarla Fue Paulo Sergio Que decoró el resultado final De 5 a 0 Decretando la primera derrota Del entrenador argentino A cargo del conjunto azteca Encima duro Porque Que tu primera derrota Sea un 5 a 0 Es complicado No sabes por donde analizarlo Porque venías ganando Empatando partidos Pero ya te cruzaste Con alguien De los fuertes Y claro Campeón del mundo Se te complica Israel Nito dice El maestro Menotti Grande entre muchos De acá de México Estamos viendo esta parte Menotti En paz descanse Forma parte Del fútbol mexicano Que juega profesionalmente El fútbol Grande Menotti Bueno Vamos a seguir viendo Muchas gracias a los que comentan El combo de duelos Contra sudamericanos Agrandó 3 días más tarde Con un partido Ante Colombia Que terminó sin tantos Por lo cual Al menos México Se ubicó por encima De Estados Unidos En el certamen Dos semanas después El truco matado por Menotti Inició su primera gira europea Y aquel envión inicial Del argentino Comenzaba a apagarse La primera escala Fue en Moscú Donde visitó a Rusia Para enfrentar a su selección Que ahora sí Ya tenía nombre y bandera La historia acá Fue diferente Y con goles De Valeri Carpin De penal Y Popov El local se quedó Con la victoria Por dos tantos Contra cero La selección azteca Partió rumbo a Sofía Para pasados 3 días Enfrentar a Bulgaria Donde con un gol De Misael Espinoza Los del flaco Se estaban imponiendo Como visitante De Misael Espinoza Después de 12 minutos Pero cuando Risto Stoico Enfrentó a Jorge Campos Vio la altura Del arquero mexicano E hizo lo más fácil Para igualar el partido Definió de boquillar El que lo llama Aguilaris Stoico En el momento En que se la tiraron Por abajo Y con una excelsa Atajada Aunque poco ortodoxa Contuvo un penal Que evitó Una nueva derrota mexicana Se adelantó un poquito Una semana después El Menotti Tour Se trasladó a Bucarest Para medirse con Rumania En un partido Que por suerte Nadie grabó Porque volvió a caer Por 2 a 0 Si bien los éxitos Escaseaban al menos La parte de jugar Amistosos Contra rivales de calidad Si se estaba cumpliendo Porque en octubre de 1992 La selección mexicana Nuevamente se trasladó Hasta Europa Para enfrentar En primer lugar A Alemania El vigente campeón del mundo Era tal vez El partido más representativo Del ciclo Por aquella premisa De plantarse ante cualquiera Sin importar quien sea Tanto fue así Que en pleno desarrollo Del encuentro Efectivamente Todos se plantaron No No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Pero no entendí nada O sea Los alemanes Se plantaron De silencio Y nosotros Hacemos silencio Repetuoso Ok Era por un dirigente Alemán Mirá Mirá Che Y me gusta mucho Que la camiseta de Alemania Tiene la tipografía O el diseño De ahora Es Pensada en esa Claro La de ahora es pensada en esa Claro La de ahora es pensada en esa Para que no No marque ese penal En su peladora Exactamente Vamos a seguir viendo Aquella noche La chica nuevamente Falló al quedar Un hombre enganchado No Por lo cual Campos Tuvo que salir a cualquier lado Rudy Feller lo limpió La metió por encima De Coyote Que corrió presuroso A cubrir el arco Desguarnecido Sin poder evitar el gol alemán Sin embargo México no Claudicó Y con un horrendo gol De Hermosillo De Ojete Al rebotar la pelota En su cara Estampó el 1 a 1 Definitivo Hermosillo Hermosillo Golazo Empató México La consola de ese Increíble Está dura Como con la cara Me dio con la cara Parecía que el equipo De Menotti Ya estaba listo Para medirse cara a cara Ante cualquiera Pero una semana después Todo se desmoronó Al momento de visitar A Croacia en Zagreb Ya que México Sufrió otra contundente Derrota por 3 a 0 Por lo cual El cambio de mentalidad Podría estar Pero los resultados Seguían siendo los mismos Dado que en estos últimos 7 desafíos Contra rivales serios Solo había cosechado 3 empates Todo esto se hacía Como preparación de cara A las eliminatorias Que comenzaban en noviembre Rumbo al Mundial de Estados Unidos Donde allí aparecieron Clásicos rivales Chotísimos Como San Vicente Y las Granadinas Que no representó Para nada Un mal trago Para el conjunto De Menotti Y lo derrotó Como visitante En un potrero Por 4 a 0 Con goles De Luis Zague Claudio Suárez Y un doblete Y un doblete De Francisco Uribe La segunda fecha Fue ante un equipo Un poco más picante Como Honduras En el estadio Azteca Donde José Manuel De la Torre Con un sublazo Abrió el marcador Mientras que Francisco Uribe Puso cifras definitivas A la victoria Por 2 a 0 Con la cual México acumulaba Un puntaje ideal Dos días después De cumplirse Un año de su debut El flaco Lo festejó a lo grande Obteniendo seguramente Su victoria más destacada Ante la loable Selección de Costa Rica Ya que fue por goleada Con una catarata De tantos Convertidos en el segundo tiempo Luis García abrió la cuenta Claudio Suárez Estiró la ventaja Nuevamente el 9 Liquidó el partido Con el tercer gol Y de la Torre Le dio sentencia De paliza A esta gran actuación De México Que ganaba su tercer partido Al hilo En este pedorro Grupo de CONCACAF De buscar la perfección En el funcionamiento En el equilibrio Que el equipo debe tener Pero yo creo Que más que eso Es un equipo sólido El nuestro Que ha jugado Dentro de De nuestras posibilidades Con regularidad Ok Pero en la cuarta fecha Como de costumbre Los ticos Se hicieron respetar Cuando les tocó Recibir en San José Al conjunto azteca Fue victoria de Costa Rica Por dos tantos Contra cero Con ambos goles Del popular Richard Smith El primero Con una habitual Desinteligencia De la defensa De los dirigidos Por Menotti Cuando se encontraba saliendo Y el segundo Con una excelente Acción individual Son tres para uno Loco No, lo hizo él Algo Para quitarse ese mal sabor De boca Nada mejor que encontrarse Otra vez con San Vicente Y las Granadinas Esta vez como local En la que fuera La casa del Atlante Donde México Obtuvo la victoria Más abultada de su historia Teniendo en cuenta Los partidos oficiales El encuentro Fue una verdadera joda Y el elenco de Menotti Se impuso apenas Por once a cero Aunque solo anotaron Cuatro jugadores Carlos Hermosillo Se despachó con un póker Marcelino Bernal Y Francisco Uribe Lograron un hack trick Cada uno Mientras que Sague Marcó por la vía del penal Con la posibilidad Saca a centro Once a cero Gol De Uribe Teniendo la precisión Ahí No se puede Lo gritan como si fuera El uno a cero Que recibe el centro De Suárez Que marca toda la jugada Desde atrás Hermoso Para cerrar el año Y también el grupo A México visitó Honduras Para determinar Quien se quedaba Con el liderazgo Los catrachos Lo estaban logrando Con el gol De Nicolás Suazo Pero Francisco Uribe Logró igualar las cosas Y gracias a este empate México quedó En lo más alto De la zona Debido a la diferencia De gol Todo parecía marchar bien El equipo estaba Clasificado a la siguiente fase Y con un rendimiento En pleno crecimiento Pero de repente Todo se terminó Abruptamente Porque un quilombo Por los derechos De transmisión De los partidos Estalló en la Federación Mexicana En una candente Disputa con Televisa Que desencadenó Que tanto Francisco Ibarra Como Emilio Maurer Dejasen sus cargos Televisa tiene barro Con todos Tiene barro con todos Entre ellos Colorado de Gloria Por ejemplo Los directivos Que habían logrado Llevar a César Luis Menotti A México Entonces el argentino En una muestra De lealtada A quienes habían confiado En él Consideró que ya No podía seguir Selección Azteca En esas condiciones Y se fue Por lo tanto El flaco Se perdió la oportunidad De perder la final De la Copa América Del 93 ante Argentina Y como siempre Caer eliminado En los octavos de final Del mundial En el 94 Pero hoy no se admite En el lector O en el oyente O en el televidente De que alguien Intente hacer Alguna campaña Con la selección nacional A favor de intereses Que no sean Justamente De la selección Y esto es lo que No tiene México México no tiene Conciencia De selección nacional Porque Porque es Es el Es la resultante De un proyecto Lo que se modificó Lo que ocurre Es que aquí Cambiaron las autoridades Es decir Yo no se lo hubiese Permitido De ninguna manera A los Que me trajeron Para darme una pausa Entonces para entender bien Menotti se va De la selección De México Porque hubo un cambio Porque hubo un cambio Dirigencial Y los que lo trajeron Se fueron Algo así Y él como que quería Cumplir las palabras Ser leal Entonces dijo Bueno se van ellos Me voy yo también Uff Bueno que fuerte Porque como decía El Leo MDQ Lo que se ha perdido México Por ahí tenerle un poco Más de tiempo A Menotti Hubiera significado Un crecimiento Aún más En el fútbol mexicano Obvio Esa final que llega Con Argentina Que dice que perdió Capaz que no la perdía Quien sabe O más adelante Seguía sumando éxitos Hubiera sido distinto ¿No? Sin duda Capaz le da mucho más tiempo Vamos a ver Cómo se ve el video Estaba ahí Es porque lo pedí yo Y porque ellos me dijeron Que sí Y porque entendieron Mi propuesta Al cambiar Los dirigentes Se produce una Se produce una Una separación Entre el entrenador Y el dirigente Que está No hay la misma Comunicación Y que ahora A lo mejor la tenemos Porque ahora Con el presidente Hemos hablado mucho más De fútbol Yo a los efectos De poder aportarle Lo que yo pienso Y él muy amplio también Para escuchar ¿No? A lo mejor Tendríamos que haber tenido Esas reuniones anteriormente Yo no quiero Perturbar la conducción Del fútbol mexicano Diciendo cosas que Que a lo mejor No aportan nada Para el fútbol Porque vuelvo a repetir Que me han ofrecido Diez veces La continuidad Y si yo Me hubiese hecho Tonto A lo llamado A mi conciencia Y si me hubiese Hecho bien El tonto A lo que mi conciencia Dictaba Podría haber Seguido Y podría haber Dirigido A lo mejor La copa Si lograba La clasificación Cosa que estoy Absolutamente Convencido De que México Gana Invicta La clasificación No tengo Ninguna duda Si se trabaja En serio Y si se trabaja Bien Ahora si se vive Improvisando Entonces se puede Tener problemas Con cualquiera Bueno Hoy en día Hoy en día Justo lo que pasa Hay improvisación En la selección mexicana Por eso hay tantos técnicos Que empiezan a pasar Uno detrás de otro Ninguno no encuentra La vuelta del equipo Algunos dicen Tal a jugar Si tienen que ir Otros no se ponen de acuerdo No hay un eje En la selección mexicana Pero Sabes que pensé Como es que proponía Menoto Que la gente del chat opinen Y traigo el debate A la mesa también Que creo que por Por la consecuencia De Menoti La federación mexicana Apuesta a los técnicos Argentinos Puede ser Los Tata Martino Los Coca Los Eh La Volpe La Volpe Bueno la Volpe Le dio resultados Estuvo muy buenos Muy buenos momentos Pero creo que Por eso por ahí Está esa similitud De ir a buscar Técnicos argentinos No sé Quiero que el chat Me lo diga Eh Televisa es el dueño De la selección mexicana Siempre culpa de Televisa Por eso es que Se odia a la América La selección de México Es como América 2.0 No porque se digan grandes Se odia a la América Por Televisa Israel el jefe Alfio habilito El chat El link del grupo De Whatsapp Si ahí le pasé Mi Whatsapp Israel Nito Este Que quiere mandar una camiseta Para coloros de gloria Que mande Por supuesto Acá no la ponemos La camiseta Televisa pone Dirigente a sus empleados Literalmente La era La Volpe Fue la mejor Que me haya tocado ver Bueno Si lo piden Podemos reaccionar A la era La Volpe Bueno Hasta acá llegamos Con esta reacción Estaba muy buena En homenaje A César Luis Menotti Pero sigue el homenaje No, no, cortemos Si lo cortaste No importa No, bueno Perfecto Seguimos porque Al margen de esto Tenemos una de las declaraciones Cuando fue Manager de la selección Vamos a verlo A ver A ver Manager de la selección Si Nuestro querido Que foto Ahí con el Diego Uh, que foto Peluche en el estuche Si Olvidate Voy a repetir una frase De ingeniero ¿No? El éxito es como Llegar al borde del abismo Un paso más Y desaparecemos Si damos un paso Para atrás Podemos aspirar A la gloria Entonces nosotros Tendremos que dar Un paso para atrás Nos creímos Que el éxito Nos iba a salvar Y nadie lo garantiza El éxito nuestro Tiene que ser Encontrar un equipo Que salga La gente Enojadísima Y que diga ¿Cómo perdimos este partido? Y que el otro El amigo le diga Bueno, pero jugamos bien Esta historia Si juega para ganar Yo no conozco A nadie que juegue Para no ganar un partido Hemos llegado A la ridiculez De decir A mí Lo único que me importa Es ganar Bueno Sí, claro Ahora resulta Que hay algunos Que ganaron 300 partidos Y otros Que ganaron 10 ¿Qué es eso? A mí no me mide Sonó lo mismo Guardiola Con su equipo Y otro entrenador Ya lo dijo Guardiola Hace poco ¿No? Algún día me tocará Un equipo Que no pueda ganar Un campeonato Cuando le toco Un equipo Ganó todo Yo quiero que mi selección Juego juegue Mejor que el adversario Y para ganar No me gusta ganar De cualquier manera Ni de casualidad Ahí viene el debate Ahí viene el debate Está duro A ver Debatamos A ver Digan sus posturas Nahuel estaba anticipando algo Proceda No Yo no banco Yo quiero ganar Claro Si juega bien o no Ya es Yo creo que Secundario Secundario Porque si vos juegas bien Y no ganaste A mí la copa de merecimiento No me gusta Si no River hubiese sido Si no River hubiese sido Ganador de las últimas Libertadoras Hace 5 años más o menos Y por eso no la gana Yo creo que Eso tenemos los argentinos Y los mexicanos También somos bilardistas Nosotros queremos ganar De la forma que sea Al otro día Después del partido Vamos a analizar Cómo Qué se puede mejorar Si ganamos Gustamos y goleamos No nos quejamos No, no Ahí no Pero A ver San Martín La semana pasada Ganó Agropecuario 1 a 0 Y hace 3 partidos Que la única victoria Fue ese Fue el peor partido Que jugué en el año Prácticamente Y se festejó esa victoria Tranquilamente Le podría haber servido Como Al final de año Le podría llegar a servir Como para pelear En un puesto de arriba Cosa que no hubiese pasado Si San Martín jugaba bien Capaz se traía un empate Que no estaba mal Un empate en Agropecuario Pero terminó jugando Como el culo Y ganando Claro Literalmente O sea no es el objetivo Jugar bien El objetivo siempre ganar Exactamente Sirve el ganar Ya el jugar bien Como veníamos diciendo Es su objetivo Es un plus De que si ganas bien Jugando bien Mejor todavía Porque sabés que Vas a ser imbatible Pero si ganas De pedo 10 partidos A mí dame ganar De pedo 10 partidos Y no jugar bien 10 partidos Sin ganar un partido Totalmente Coincido al full Con el colo Quiero que el chat Me diga si es Bilardista o menotista Ya Bilardista o menotista Vayan escribiendo Mientras A nosotros Nos va a doler el corazón No voy a decir Más que eso Vamos con el siguiente video Que a más de uno Se le va a caer Una lagrimita Más con la reciente Ida De el querido César Luis Menotti Quiero tener al Diego Amiando al lateral Si ya Era para el canje Ahí está Ahí está Y hablando del Diego Vamos con eso Es una genialidad Me dijo ¿Cómo se le ocurrió Decir que la pelota No se mancha? Es la frase Más linda Que escuché En toda mi vida De futbolista Y de técnico Y yo Estoy encantado De la vida Diego Qué mal La pelota no se mancha Te extraño Diego Mirá lo que nos dicen Acá los locos Martín Montes Dice Es como las mujeres Queremos coronar Pero se tiene que ligar bien Si solo coronas Sin importar Cómo estés perdiendo De dignidad Ah Tiró un menotismo Es menotista Tiró menotista Productos Dime Dice Menotista El Diego Mayor 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 Messi Bueno Hay gente que puede pensar eso Está bien Está perfecto Es el debate siempre Entre los dos mejores De la historia Primero Menotti Nos enseñó O sea Menotti Porque nos enseñó El abecedario del fútbol Ahí Israel Nito Está pidiendo el link Del grupo de Whatsapp Se lo volvió a pasar Una vez más Está ahí en el chat Sí, sí, sí Está fijado Fijado en el chat Si lo ven arriba Y está fijado Y yo se lo acabo De volver a enviar Así que Cualquier cosa Lo tiene ahí Bueno Vamos a pasar Al siguiente A ver A ver Menotti Recordó los primeros pasos De Diego Armando Maradona Ah Cuando lo empezó A entrenar a Maradona Bien Sí, sí, sí ¿Te imaginas Que el destino Nos hubiera dado Un Maradona Al volante Con el escorpión Hay una anécdota De los periodistas mexicanos Los que estaban más vain Que dice que Le cobraron una entrevista Con el Diego A Coppola A Coppola Y el Diego nunca se enteró No Después Mateo Si no te jodo Le pasas de nuevo El link ahí Porque el mío no se envía Bueno Esto es cuando Menotti Hablaba de los primeros pasos De Diego Armando Maradona Yo tuve a Diego A los 15 años A los 16 Yo creo que el que más Lo dirigió Fue yo En el tiempo Lo tuve hasta el 80 Y hasta el Barcelona Cuando yo dirigí Barcelona Lo saqué del 78 Después lo llevé al juvenil El 79 Que fuimos campeones del mundo Fue el 82 Y después del 82 Yo dirijo Barcelona Y lo dirigí Dos años ¿Y cómo era dirigirlo? Tenía algo en particular Dirigirlo Yo digo que Dentro de un campo de juego Y dentro de un equipo Digamos, ¿no? No hablemos del escenario en sí Terriblemente generoso Terriblemente comprometido Con el juego Esto te estoy hablando Hasta que él entra En una crisis diferente En su vida Que no tiene nada que ver Con el fútbol Lo que le pasa Cuando yo llego Él quería ayudarme Venía de una hepatitis Y tuvo esa desgracia También en Barcelona Fue una hepatitis Fue una fractura Y un día le digo Si vos me querés ayudar Tenés que ser El primero que llega Y el último que se va En los entrenamientos Y después A partir de eso Vas a ver Que vamos a construir algo En este equipo Y él llegaba Primero que todo Y cuando se iba Pasaba por el vestuario mío Se quedaba sentado Hablábamos de fútbol Partido Y lo quieren los compañeros Yo quiero ver La fecha de este video Hace 5 años fue Ah, no, no Estaba vivo todavía Diego entonces Sí Ah, ok, ok 2018 2018 Sí, bueno, bien Perfecto Porque por ahí No lo teníamos Pero es cierto Menotti ha sido Uno de los técnicos Que más Más tiempo Lo dirigió a Maradona A Maradona Como bien dice Lo dirigió en Barcelona Lo dirigió en las juveniles De la selección argentina Fue un técnico Que lo marcó hoy mucho Bueno, ahora Ahora vamos con la parte Divertida Para recordarlo Con una sonrisa Una sonrisa De nuestro querido Flaco Menotti Cuando se cruzó con Chila Y quiero decir algo Porque también tuvo polémica Que en estos últimos días Eh, en realidad ayer Hubo un saludo Pero un poco frío De Chilaver Que terminó como rematando Yo a ver si lo puedo pasar Ahí el tweet Que terminó como rematando Una respuesta a este video Ah, ok Ustedes dirán Si fue bueno o no Lo que dijo Chilaver Pero ya lo voy a buscar Y se lo voy a mandar Ok Tenemos lo que declaraba Menotti Sobre Chilaver Hace ya algunos buenos años Creo que lo que habría que hacer Con Chilaver Es pasearlo por los colegios Y por las universidades En toda hora que está el Mercosur Para que los chicos sepan Cómo era el hombre Hace 40.000 años Millones de años Porque viene primero Chilaver Con Ruggieri La razón a Menotti Está antes que el mono Ah, 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 ah Bueno, después de leerle La análisis Ah, ah, ah O sea, ustedes están diciendo Que por El debate es ese Si es antes o después Digamos Por contestarle Le dan la razón a Menotti Ahí manda el grupo ¿No evolucionó? Ok Ya lo va a poner Mateo Y lo vamos a leer acá en vivo Ok, ok, bueno Ahora vamos a pasar Con la respuesta de Chilaver Chila sí que no jugó En el fútbol mexicano, ¿no? Creo que él no tuvo Paso por el fútbol mexicano No, no, creo que no ¿Chila sí? No, no, no Chilaver no Chilaver no Bien Eh Sabias palabras Dice el chat Dice FedEx Vamos a ver Lo que contesta Chilaver El día de ayer Ayer, literalmente Uf, qué duro Tira un tweet Se maneja con Twitter Últimamente Chilaver Para responder Me da miedo Me da miedo Lo que estamos por ver Qué suerte que se termine El programa Y Twitter es el tipo El hábitat De la persona que está Antes que el mono Ahí está Literalmente Y por eso se maneja Por ahí nuestro querido Chila Hay demasiado Yo le aviso a toda la gente Que está en el chat Primero que deje su like Y que vayan a ver Que se pongan en el video Porque ya se viene Estamos bien Eh Ya saben De lunes a jueves Estamos bien Desde 18 en Argentina O sea 6 pm en Argentina Y 3 pm en México Bueno Estamos Tenemos entonces Twitter Lo vemos Acá tenemos el video Ya lo vamos a Ah que está Está en la pantalla Pero no lo estamos viendo aquí Ahí está Ahora sí A ver ¿Qué contestó Chila? Tienen que bajar un poco La imagen Para que se ve entera Dice Los monos seguimos vivos Y no tenemos Y no tenemos hijos Que Con adicciones En la década del 90 Los Eh A todos con Beli No Deberíamos cerrar el programa De esta manera No 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 Este era un homenaje A César Rivenotti No se enteró No se enteró Mono Así que creo que así No sería Es que Elon Max Evoluciona tanto Twitter Que ya sabe Hasta los idiomas De antes del mono Ya se traduce solo Los puede traducir No En la vuelta Como se creería el chat No Bueno Y vamos a cerrar este homenaje Y vamos a ir cerrando El programa de Colorados de Loria Porque si bien Estamos bien Vinicio retuiteo Dice por ahí Otro que es de la misma especie Vamos Vamos Con el cruce Con Ojar Alfredo Ruggeri Campeón del mundo En el estadio Azteca Y es jugador del América Menotti La verdad Yo con todo respeto Por lo Todo lo que hizo con el fútbol Se tiene que ir señor Se tiene que ir Porque no estuvo Acá No No me interesa Ruggeri estuvo 10 años Comiendo asado En el predio Uff No me interesa No es una opinión De Ruggeri Ruggeri no Es un periodista hoy No No tiene ningún peso Que no sea ese Y ¿Cuál es tu problema Que esté con los periodistas? Si vos tuviste 8 años Con periodistas Que se te arrodillaban Que te escribían Todo a favor Vos escribís O no escribís Para un medio No sé si es de España No sé Ah Vos podés escribir Para un medio Yo no puedo estar Sentado acá Qué lindo que soy Estaba de salida A comprar unas cosas Me cago de frío Me visitaron Ahora en Ipanema Tengo millones de amigos Escaloni Estaría feliz de estar ahí Vení a ayudarlo Dejate de joder Parate ahí al lado En las conferencias Parate ahí al lado Que los periodistas Parado ahí al lado Te agarra una sensación Que no sabés Si preguntarle a Menotti O preguntarle a los chicos Yo no sabía Que era tan importante Yo pensé que tan importante Era Messi Los entrenadores Qué sé yo Ahora parece que Soy mucho más importante De lo que pensaba De vez en cuando En la vida Así cuando uno anda dando vueltas De vez en cuando Es bueno agarrar algún libro No digo que hay que vivir Pero algún librito Habría que leer Como la de Canelo Hay que prepararse Un poquito también Para ser cómico Hay que prepararse Entraste en el puesto De Burruchaga Pero como no quisieron Decir de manager Porque había una persona Trabajando Te pusieron director De selecciones Dios Sos un genio Sos un genio Son genios ustedes Leedores de libros Son genios Genios son Yo por ahí No leí tantos libros Pero yo te miro a la cara Y te digo las cosas como son Y no me importa Que me digan Y ah Quería agarrar a vos Sí 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 quiero Sí ahora sí Ahora sí Ahora sí Porque yo puedo ayudar Y voy a estar Ahí en Ezeiza Todos los días Como corresponde Bueno hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí el cruce De Ruggeri y Menotti No vamos a importar De qué lado estamos Me encanta Que hoy descubrimos Una nueva especie Sí Y la vemos por todos lados Estás en toda la reunión Ahí también En forma de chiquitapia Es cierto Como decía el Diego Si lo dice el flaco Menotti Es una genialidad El mensaje del queridísimo Cunco 23 Que ya está en el estudio Y ya se viene Estamos bien Así que nosotros Desde Colorado de Gloria Le agradecemos Ha pasado un gran programa Una vez más De Colorado de Gloria No me quiero ir sin agradecer Una vez más A la gente de Sublime Pastelería Que nos ha mandado Hermoso Estos ricos alfajores Por la semana Por la semana del alfajor Acá en Argentina Ya comimos un poquito Buenísimo Están muy buenos Así que bueno Nada Muchísimas gracias gente Ha pasado un nuevo programa De Colorado de Gloria Y será hasta mañana A las 1 pm en México 4 pm Gracias por ver el video